Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos dure a través de la vida. Dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado, otro país, otra ciudad, otra vida. Pero la misma mirada felina, a veces te mataría, y otras en cambio te quiero comer, ojillos de agua marina. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad? ¿Cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos, un trozo de hielo deshecho en los labios. La radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las hogueras no se han apagado aún. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad? A veces te mataría, y otras en cambio te quiero comer, ojillos de agua marina. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? ¿Cómo encontrar si cada parte de mi mente es tuya? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya?